El presidente Donald Trump enfatizó que su gobierno, bajo ninguna circunstancia, permitirá el paso a las personas de la caravana centroamericana que no cumplan los requisitos de ley. Algunas personas lo llaman una invasión. Es como una invasión. Están invadiendo de forma violenta la frontera mexicana, como se vio hace dos días. Son personas malvadas en muchos casos. Muchos hombres jóvenes, hombres fuertes, muchos hombres que tal vez no queremos en nuestro país, pero de nuevo, lo iremos viendo a través de un proceso legal. Trump dio la bienvenida a toda persona que cumpla las leyes y quiera trabajar. No hacía aquellos que, según él, buscan beneficios sin merecerlos. El que desea acogerse al asilo, agregó, debe entrar legalmente y demostrar que corre peligro en su país. La inmigración masiva sin control es especialmente injusta para los muchos inmigrantes maravillosos que respetan la ley, que ya viven aquí y que siguen las reglas y esperan su turno. Algunos llevan años esperando. Algunos han estado esperando por mucho tiempo, haciendo todo perfectamente. Donald Trump recalcó que su partido hará leyes que protejan eficientemente la frontera, pero para esto, agregó que debe mantener la mayoría en el Congreso después de las próximas elecciones de medio término. Reiteró que construirán campamentos para albergar a aquellos que entren al país mientras esperan su turno para acudir a las Cortes de Inmigración en busca de asilo. Nataliz Salas Guaitero, Voz de América, Washington.